¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a todos por acompañarnos. Excelente día para todos. Este, bueno, el día de hoy, un tema interesante, Norma Ciso, gracias por acompañarnos. A nombre de nuestro secretario general, el maestro de desarrollo organizacional, José Martín Cano Martínez, les damos la más cordial de la bienvenida. Hoy día, un tema muy interesante, como les comento, Norma Ciso, a cargo de la señorita Nubia Velasco. Ella es estudiante de la Cienciatura de la Administración de la Calidad y la Productividad de la Universidad de Guanajuato. Gracias por estar aquí. Y su coordinador, el maestro abuelino Esteves Jiménez, es el coordinador de este departamento. Y pues, sin más preámbulo, a todos, muchas gracias. Y, Nubia, estamos a tus órdenes. Cámaras y micrófonos son tuyos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Vamos a empezar esta presentación. ¿Me pueden confirmar ahorita si pueden verla? Sí, sí se ve. ¿Sí? Ok, perfecto. Ok. Bueno, como ya me hicieron el favor de presentarme, pues mi nombre es Nubia Monserrat Velasco Martínez. Yo soy estudiante de la Licenciatura en Administración de la Calidad y la Productividad en la Universidad de Guanajuato. Y, pues, vamos a tocar este tema de las normas ISO, que es muy importante. Es un tema demasiado extenso, pero ahora vamos a dárselos en términos didácticos, para entender, para comprender, porque muchas personas todavía no conocen el alcance, ni tampoco conocen las aplicaciones, el objetivo, o el mismo beneficio que tiene una norma ISO. Entonces, pues, sin más que agregar, vamos a empezar. Espero que disfruten mucho la presentación y que les sirva también. Igual, de cualquier manera, pueden levantar manos, pueden abrir micrófonos. También este espacio es mío, pero también es suyo. Entonces, pues, perfecto, vamos a empezar. Bueno, primero, yo creo que todas hemos escuchado hablar que de una norma ISO, de un estándar, etcétera. Entonces, vamos a empezar desde el inicio. Entonces, ¿qué son las normas ISO? Vamos a empezar desde qué es ISO en sí. Entonces, ISO es este organismo que, por sus siglas, es el International Organization for Standardization. Entonces, es un organismo que regula la estandarización de manera internacional. Entonces, también podemos ver, del otro lado, que en griego, ISO significa igual. Entonces, podremos recordarlo de esta manera. Nosotros, ¿qué estamos persiguiendo o qué persigue la ISO? Pues, la estandarización. ¿Y qué es una estandarización? Pues, una estandarización es un proceso como aquí mismo vemos, de ajustar o adaptar ciertas características a un producto, a un servicio, a un procedimiento. ¿Esto con qué objeto se hace? Podríamos hacerlo un ejemplo que si yo hago aquí en Guanajuato Capital, donde estoy, donde les estoy proyectando esta presentación, y lo hacemos también en España un cierto tipo de producto. Esta norma lo que nos ayuda es que en los dos lugares donde se está realizando el producto, se realicen de la misma manera. Entonces, lo que queremos estandarizar, o, como lo dice también la palabra en griego, tiene que ser igual. O sea, nuestro proceso tiene que ser exactamente el mismo, y la única manera, pues, obviamente, que es documentándolo y con esta norma de base. Entonces, estas normas es muy importante porque también son elaboradas por consenso o por grupos de trabajo. Dependiendo del área, ahorita vamos a verlo, y a lo mejor este, es mucha información ahorita, pero vamos a ver cómo, dependiendo del área, nosotros vamos a tener diferentes tipos de normas ISO. Entonces, diferentes tipos de agrupaciones o de grupos de trabajos se reúnen para formar un consenso y a partir de ello elaborar una norma. Entonces, hay, por ejemplo, nosotros ahorita hablando del sector salud, existen normas ISO basadas en también en la seguridad laboral. Entonces, ahorita también les digo, lo vamos a ver, pero lo que quiero que sepan es que también estas normas son demasiado importantes porque aquí vamos a estandarizar, vamos a un solo modelo, lo vamos a tener para una línea completa para todos nosotros y para, pues, obviamente, la elaboración correcta y lo que vienen siendo, como les digo, el producto, el servicio, el procedimiento. Entonces, ya les dije que era una norma, pero ¿cómo nos diferenciamos de una norma y una ley? Pues, miren, básicamente, o sea, a grandes rasgos, lo que es una ley es un este, es un lineamiento formal que puede ser penalizado moral o legalmente. Para esto sí hay este, un tipo de documentos especiales que nos, o sea, el nombre es la diferencia, nos puede decir que es ley de tal cosa, ley de tal, vamos a ver, una norma ISO que es para la protección de datos y de la información, también tenemos esta misma norma, la ley de protección y datos de la información, pero esta es una ley y esta puede ser, su incumplimiento puede ser tanto penalizado moral o legalmente. Y acá vemos del otro lado que una norma es lo que les digo de un consenso colectivo, entonces esto lo creamos para regular el comportamiento, o sea, de manera general de los individuos en una sociedad y hablando de normas, como ya les dije, para regular lo que vienen siendo los productos, los servicios o los procedimientos. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de, ahora sí ya como sabemos que son las normas, que la diferencia entre la norma y la ley, vamos a hablar de dos tipos de normas. Es muy común que hayamos visto, no sé si alguien de ustedes haya visto estos dos, estos dos pequeños acrónimos que son NOM y NMX, pero lo podemos encontrar en cualquiera de los productos que compramos de día a día. Normalmente, por ejemplo, podemos verlo también en las baterías, en las computadoras, en los refrigeradores, etcétera. Vamos a empezar a clasificar las normas. Ya sabemos que es una norma, ahora vamos a ver que tenemos normas obligatorias y normas que son voluntarias. En la parte de las normas obligatorias, todos hemos visto lo que es una NOM y básicamente estas son regulaciones técnicas de carácter obligatorio. entonces, estos todos los centros de trabajo deberían de contar con una de esas, porque esta sí podría hasta cierto punto semejarse con la ley. Si no tenemos una NOM en nuestro centro de trabajo que debería de ser acorde a nuestro, al sector al que pertenecemos, nos pueden multar, pueden, podemos estar en el ojo de una penalización. Entonces, en su sindicato tenemos, bueno, yo anduve ahí viendo, y tenemos esta NOM, que es la NOM 035, que avala lo que son los factores de riesgo, tanto del psicosocial como en el trabajo y la identificación del análisis y la prevención de riesgos. Esto, bueno, esta norma sufrió dos cambios, no sé si recuerden, pero el primer cambio, pues, obviamente era el de, en 2019 tenemos lo que era la identificación, la identificación, el análisis y la prevención de riesgos. En el entorno de trabajo, la parte física, todo lo que podría dañar a nuestro trabajador de manera físico, como lo que vienen siendo cualquier tipo de, cualquier tipo de herramienta que nos está bien, no está siendo bien utilizada, cualquier tipo de instalación que no está de la manera adecuada, y eso era lo que identificaba la NOM 035. Y ahora entra esta parte del factor psicosocial, entonces ahora habíamos visto que era todo lo del ambiente del trabajo, el ambiente físico, y ahora este es el ambiente psicosocial, el ambiente de mantener al trabajador dentro de las condiciones, hablamos de salud mental, hablamos de todos estos factores que podrían afectar el rendimiento también del trabajador y podrían afectar directamente a su salud. Entonces, como vemos, ahorita vamos a ver las diferencias, pero como vemos, esto debe ser obligatorio en los centros de trabajo, ya que, o sea, estamos hablando de seguridad del trabajador, estamos hablando de algo muy importante, estamos hablando de una vida prácticamente. Entonces, y ustedes en el sector salud lo saben muy bien. Sistema. Y del otro lado tenemos lo que es una norma mexicana, una norma mexicana, o podría ser también hablada como lo que es una norma que se les denomina, son unas normas voluntarias. ¿Por qué? Porque este tipo de normas no hay una, no existe una obligación, no es una regulación técnica de carácter obligatorio, o sea, realmente estas, yo decido si la, si la aplico a mi centro de trabajo o no la aplico. Como lo dice su nombre, obviamente, este, muchas veces estas normas mexicanas vienen de la mano, las normas voluntarias vienen de la mano con normas oficiales mexicanas, entonces esto es lo que hace que también se vuelvan de carácter obligatorio. Igual esto se, lo vamos, lo podemos ir viendo dependiendo del sistema que tengamos, pero ustedes tienen una muy importante que es una NMX, que es una norma de este, de no discriminación laboral, entonces me parece también muy importante que la tengan considerada, porque pues realmente es un tema y un, que siempre debió de haber sido considerado y es un tema que es demasiado importante en las organizaciones, como lo podemos también ver de, de la mano de la NOM 035, el factor ambiental, el factor de la salud mental y de la estabilidad del trabajador. Entonces, esto ya les digo, o sea, un resumen, las normas obligatorias mexicanas, tienes una penalización si no las cumples y las voluntarias, pues obviamente que es totalmente, es la decisión de la organización o de la empresa adaptarlas, aunque cuando ya tenemos, cuando ya la adaptamos y ya decimos, bueno, voy a cumplir con esta norma voluntaria, se vuelve automáticamente una obligación para todos los trabajadores. Entonces, independientemente de que no exista, de que el gobierno no me esté presionando a cumplir esta norma voluntaria, cuando yo decido implementarla, ahí se convierte voluntaria, en, perdón, en obligatoria. Y todo lo que yo pensé y prometí cumplir con y firmé, eso ya se convierte también en obligación para todos los trabajadores. Y en estas normas voluntarias, pues entran también lo que hablamos de las NOM y de las NMX, estando en territorio mexicano. Y ahora entramos con las normas internacionales y de esta forma parte de las normas ISO. Entonces, las normas ISO, pues como aquí lo dice, no son leyes que se llevan de cumplir de manera obligatoria, pero lo que nos ayudan es a mejorar. Entonces, muchas veces las organizaciones deciden implementar un sistema de gestión de calidad ISO 9001 para mejorar y estandarizar todos los procesos, de manera que vamos a tener un alcance mayor, vamos a tener más clientes, vamos a tener más, más oportunidad al mercado laboral, vamos a tener más confianza de parte de todas nuestras, de parte de nuestras partes interesadas, etcétera. Entonces, es lo que aquí les digo, la gestión de calidad, por ejemplo, la norma ISO 9001 también está certificada ustedes y ahorita vamos a hablar de eso. Es una forma general de que de una gestión empresarial que vamos a garantizar lo que es que el trabajo siempre se vaya a realizar de una manera uniforme y de alta calidad. Esta norma ISO 9001 es muy popular y de hecho se le llama muchas veces la norma de las la madre de las normas por la cantidad, es la más popular por la cantidad de organizaciones que la tienen y la cantidad de utilidad que la cantidad de popularidad que ha generado es por la utilidad que ha estado demostrando a través del tiempo. Y bueno, luego también hay un un pequeño como una traba porque hay muchas veces que no sabemos de dónde viene la nomenclatura, no sabemos de dónde procede todo este nombre grande que encontramos en las normas. Entonces aquí es como una pequeña guía nada más para que ustedes también lo vayan viendo y vayamos comparando con lo que vemos en la en el trabajo y lo que es ya la teoría. Muchas veces no nos lo enseñan porque las normas ISO, aunque tienen ya tiempo en el mercado, empiezan a tomar más fuerza, por lo que les digo, por esta seguridad de los clientes. Entonces las normas ISO pues tienen una nomenclatura que es importante también recalcar. Entonces aquí tenemos el ejemplo de la que les digo que es la ISO madre o la que es la más popular, que es la ISO 9001-2015 y tenemos que son sistemas de gestión de calidad y son los requisitos. Entonces aquí tenemos que empezamos con ISO, que entonces identificamos que pertenece a la familia de la ISO. Entonces sabemos ahí que nos identificamos, ahí encontramos nuestro organismo y después ya vamos ahora sí al número. Entonces tenemos diferentes tipos de ISO. Ustedes tienen la 14001, tienen también la 9001 y tienen la 45001. Entonces tenemos que ir identificando de qué tipo de familia es y a partir de eso ya vamos a ver el rubro o al sector al cual va dirigido. Entonces después ya tenemos dos puntos y después de los dos puntos viene seguido el año. Entonces aquí tengo que es el año en el que fue aprobada la norma porque o y también es el puede ser el año en el último año en el que esta norma sufrió una adecuación. Entonces la última vez, o sea, la ISO 2015 no se aprobó, la ISO 9001-2015 no se aprobó en 2015, pero el 2015 es la última vez que esta norma fue, sufre alguna modificación. Entonces también es muy importante eso porque vamos a ver, por ejemplo, que tenemos otro tipo de años que sería ISO 9001, por ejemplo, 2007. Entonces esta o la 2000 o 2012, etcétera. Y decimos, no, pues si tengo la 2015, ¿cuál voy a considerar la 2007 o la 2015? Obviamente que se va a considerar la norma, la última, la que ha sufrido la última modificación, pero aquellas normas ya de los años anteriores lo que nos sirve es para comparar la el avance que se ha tenido en las normas y para también hay pasos que que han sido muy importantes en el pasado y podrías no adaptarlos porque no te van a no te van a auditar una norma 2007, pero es importante también ver como el paso del tiempo entre entre las normas y también es importante ver los cambios que ha ido sufriendo esta norma. Entonces, por eso también se guardan esas normas y no es que pues ya no, si no tienen utilidad ya para una certificación, pero al final de cuentas sí sirven como evidencia documental. Y pues por último, lo que ya le da el nombre a la norma, entonces también puede describir el contenido, no normalmente ya con todos estos datos ya vamos a saber qué tipo de norma estamos tratando y qué norma nos están presentando. Y bueno, todo esto de las normas, el nombre, el acrónimo, el organismo, esto de qué sirve. Pues como les digo, aquí podemos ver cómo todo una organización se une a lo que es una norma ISO, o sea, una norma ISO nos ayuda a establecer homogeneidad en relación a la gestión, a la prestación de servicios, el desarrollo de los productos en la industria. Entonces, podemos ver aquí que tenemos por ejemplo la ISO 9001, la ISO 9001, la ISO 14001, la ISO 14001, vemos diferentes tipos de normas y vemos diferentes tipos de imágenes. Como lo que les digo, lo que nos ayuda es a establecer un punto dentro del cual vamos a estar trabajando y saber, como les he dicho desde el principio, que si estoy trabajando aquí de una manera, saber que la otra persona en España, como era un ejemplo, está trabajando con mi mismo ISO 9001-2015, va a estar haciendo las cosas de la misma manera en la que yo las estoy haciendo, porque está trabajando con mi misma estructura de alto nivel, porque está trabajando con mi misma directriz. Entonces, es lo que a grandes rasgos es el objetivo fundamental de las normas, trabajar en homogeneidad y trabajar de la manera más, en la manera de la gestión de calidad a lo más posible. Entonces, sabiendo que estas auditorías son tan específicas, sabemos que quien tiene una norma o un sello de certificación ISO 9001 está trabajando de la manera, de la, sí, en base a un pensamiento basado en riesgos, está trabajando en base a la gestión de la calidad y el aseguramiento de la calidad. Entonces, ese es el objetivo de las normas. Y, pues, como les digo, ya se los he estado repitiendo, los beneficios y las ventajas de estas normas ISO, pues, son infinitos. La verdad, es muy, es muy bien sabido que tener una norma ISO te da una buena reputación, al menos es una gran imagen, y vamos a poder ir desglosando estos beneficios. Los tengo aquí marcados en cinco puntos. Entonces, encontramos primero el sello de calidad que va a mejorar la imagen corporativa. Entonces, tenemos esta certificación que, al llegar y ver yo que existe una empresa que tiene una certificación ISO 9001-2015, una ISO 14000, una ISO 45001. Yo sé que esta empresa está trabajando del lado de esta directriz y que está haciendo las cosas, como les digo, con un pensamiento de aseguramiento en calidad, satisfacción del cliente. Estamos viendo un pensamiento basado en riesgos. Estamos basados en procesos. Entonces, sé cómo está trabajando la organización por la manera en la que yo llego, veo y veo el certificado de calidad, veo el certificado de ISO. Entonces, sé que esta organización de inmediatamente mejora esta imagen corporativa. Después, tenemos, como lo que les digo, es el aumento y la fidelización de las y las relaciones con terceros y los clientes. Entonces, como les digo, aquí se corre mucho la voz. Entonces, ya son muy pocas empresas las que no están certificadas en ISO, pero la mayoría de ellas ya tienen esta certificación. Y lo que hace, pues, es que aumentas y tienes una relación con tus clientes y con terceros más fuerte. Por lo que les digo, ya estás asegurándoles que el proceso ya desde antes de que ya esté, desde que está, antes de que salga de tu fábrica algún, por ejemplo, algún producto, tú ya estás asegurándoles que ya pasó por toda esta, por toda esta auditoría que ya pasó, que ya estás trabajando con esta norma y les estás dando confianza. Entonces, básicamente es eso, confianza al cliente y a terceros. Luego tenemos la optimización de los procesos internos de la empresa y además aumentas la productividad. ¿Por qué aumentas la productividad? Porque al trabajar, como les digo, al trabajar ya todos con una directriz y ahora todos tenemos el pensamiento ISO. Es muy común que se le llame así también en las organizaciones y sabemos que, por ejemplo, bueno, también otras personas al no saber qué es ISO o cómo se utiliza o para qué sirve, pues simplemente lo ven como un sello y como un requisito más, como un, si estuviéramos hablando de una persona estaríamos hablando como de un papelito más a tu currículum vitae, pero no, es más allá, aumentas la productividad, aumentas todo este proceso y vas a agilizar los procesos. Entonces, como estás pensando en el aseguramiento de la calidad, vamos a cuidar cada parte de nuestros procesos desde las entradas hasta las salidas. Entonces, es muy importante porque vas a optimizar, vas a reducir costos, vas a aumentar como lo que estamos hablando, la efectividad de los procesos internos, también vas a aumentar la productividad, etcétera. Luego, tenemos también el compromiso por parte de los empleados. Como les digo, una empresa va a empezar a trabajar con ISO 9001. Esta empresa lo que tiene que saber y lo que tiene que tener claro es que ahora ya, ya no, como les decía, no era una norma obligatoria, no estaba, no iba a venir la ley a mí a reclamarme de por qué no tienes ISO 9001. Nadie jamás va a venir a reclamarte, pero tú como empleado va a llegar tu superior, la alta dirección va a llegar y te va a pedir a ti. Bueno, vamos a realizar, vamos a empezar a, vamos a luchar por la certificación, vamos a auditarnos en la norma ISO 9001-2015. Entonces, vamos a empezar a trabajar de manera obligatoria y vamos a trabajar de manera homogénea. Entonces, vamos a basarnos en esta matriz que es una norma que está a papel. Entonces, vamos a basarnos en todos los puntos, en los 10 puntos de la estructura de alto nivel y vamos a empezar a trabajar todos juntos. Entonces, este compromiso que van a tener los empleados al desarrollar esta norma es muy importante y también tenemos que tener en cuenta que también tener esta norma unifica y une a los, una oportunidad muy, que no deberían de dejar de tomar. Por lo mismo, lo que les digo es una oportunidad, una oportunidad de crecer y una oportunidad de mejora. Y, pues, lo último, lo hemos estado repitiendo, implementamos un lenguaje universal. Entonces, aunque, por ejemplo, las normas se adecúen dependiendo de la región que se venden en el mundo, como les digo, son normas internacionales, vamos a poder ver que todos sabemos y vamos a hablar el mismo lenguaje. Entonces, yo ya sé que es una parte interesada, yo ya sé que es un proceso, yo ya sé que es un procedimiento, yo ya sé que es la información documentada. Todas estas cosas, por ejemplo, vienen en la ISO de términos y definiciones. Y ahora yo también sé que si estoy hablando, por ejemplo, de un procedimiento, si estoy hablando de una parte interesada, si estoy hablando de una organización como tal, si estoy hablando también de lo que es eficiencia y eficacia, estoy hablando de todos estos conceptos, yo sé que si alguien leyó, si mi otra, por ejemplo, mi cliente, si yo sé que mi tercero leyó lo que viene siendo la ISO, en mil de términos y definiciones, yo sé que estamos hablando en el mismo lenguaje, yo sé que estamos parados en el mismo lugar y que estamos considerando las mismas cosas. Entonces, como vemos, que tenemos beneficios y ventajas infinitas, pero pues esos fueron los que yo puse aquí, que yo consideré que eran los más, que ejemplificaban más este concepto. Entonces, a grandes riesgos, como que lo que les digo, creo que el último nos quedaría perfecto. Implementamos un lenguaje universal, y tanto un lenguaje universal como una manera de trabajar universal también. Entonces, ahora yo sé que mis procesos, están asegurados. Ahora yo sé que los procesos de mi proveedor están asegurados. Ahora yo sé que esta organización que está trabajando con servicios, está trabajando bajo esta directriz, y yo sé cómo es. Entonces, no es como un secreto, no es algo que sea privado. Estas normas de hecho sí se tienen que pagarse, pero pues podemos buscarlas ahorita en Google, la pueden checar. Y son como 50 páginas y las podemos leer. Lo difícil sí es la implementación, y para eso hay profesionales como lo que estoy estudiando yo en este momento. Pero es importante también que podemos saberla, conocerla, leerla. Y les digo, o sea, la norma sí la podemos leer todos, sí podemos ver todos los puntos, subrayar lo que entendemos, explicarlo, y hasta como cierto punto exponerlo. Pero la implementación es la que es un poco complicada. Se tienen que seguir los puntos al pie de la letra, y tienes que saber cómo todo lo que la norma viene, la estructura de alto nivel, los 10 puntos, cómo vas a implementarla tú en tu organización. Entonces, ahí está la dificultad del proceso, cómo este papel de 45 páginas, cómo voy a aplicarlo en mi organización de 200, 300 trabajadores. Entonces, esa es la dificultad, pero les digo, al final de cuentas, existen estos profesionales, existimos estos profesionales en camino. Y, pues, sí, vamos con la siguiente. Y, bueno, la norma habla mucho de, yo creo que también ustedes han escuchado hablar de este ciclo, que es el ciclo de MIM, que es el ciclo PDCA, que es el Plan, Do, Check, Act. Esta norma trabaja en base a lo que es la mejora continua. ¿Qué es la mejora continua? Voy a planear todo lo que voy a hacer, voy a hacerlo, voy a verificarlo, y luego voy a actuar ante esas, de las verificaciones que me surgieron de mi hacer. Entonces, esto es un ciclo, ¿por qué? Porque se trabaja de manera continua, se trabaja de manera, como lo dice el nombre, se trabaja de manera cíclica. Entonces, aquí podemos ver que, en el momento de la planeación, yo voy a seguir un camino, que voy a realizar en el hacer, que en el hacer, pues, sí, lo voy a realizar. Y luego, ya, después de que hago, voy a, en la parte de la verificación o del check, yo voy a ver si lo que yo planeé cuando yo lo iba a hacer, se hizo. Entonces, y después de que yo verifico si lo que yo planeé en el hacer, si se realizó, después actúo en base a eso. Entonces, es una, es un ciclo, es un ciclo que ha ayudado a demasiadas organizaciones a salir adelante, y identificar de manera puntual los sucesos que pueden o no ser beneficios para la organización. Entonces, nosotros también podemos ver, por un lado, este, todo el plan, todas las ideas positivas que tenemos, las podemos realizar, y vamos a ver si esto encaja o no encaja en nuestra organización. Entonces, ahora sí, también la norma trabaja de igual manera. Entonces, este, este ciclo, pues, ayuda a que las empresas y las organizaciones, pues, entren en una dinámica de mejora, de gestión en los procesos internos, también para prestar estos servicios y en el desarrollo de los productos. Entonces, aquí podemos ver si en el desarrollo de mi producto, o si en la prestación de mi servicio, en qué momento, en mi planeación, pues, todo está perfecto en la planeación, normalmente es donde todo, todo sale bien. En el hacer es cuando nos encontramos con el conflicto de las cosas que no empiezan a embonar, que empiezo a ver que, por ejemplo, este, esta, esta pieza o esta persona no está haciendo las cosas que hicimos, no está siguiendo las indicaciones, no está logrando el objetivo que se planteó en el planear. Entonces, ahí en el hacer es cuando mandas todo a que se realice, y en el verificar, ahora sí vamos a tener el recuento de los daños, vaya. Vamos a ver cómo toda la historia que venimos escribiendo desde el planear y todos los registros que realizamos en el hacer, cómo vamos a actuar ante ellos. Entonces, esto es muy importante y esta norma se basa, pues, en eso, en lo que es la mejora continua o en el ciclo PDCA, Plan, Do, Check y Act. Entonces, les digo, es un ciclo, suena demasiado sencillo, pero sí llegamos a tener, hay problemas en las organizaciones. El, el, el recurso humano, más en la parte de servicios, como ustedes encuentran en este momento, es donde más nosotros podemos encontrar estos, estos tipos de problemáticas, porque el recurso humano no es el recurso más cambiante de una organización, entonces, podemos o no controlarlo y eso depende, como ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, de este compromiso por parte de los empleados. Entonces, sin esta base, sin esta, sin este compromiso, sin esta, sin esta familiaridad de las personas, pues, no vamos a poder implementarla. Esto es importantísimo porque sin la ayuda de la base operativa la alta dirección no va a poder mover un dedo y de igual manera, si la alta dirección no está enterada de la importancia que tiene la ISO y de la importancia que va a tener implementarla, tampoco va a servir de nada. Entonces, este compromiso y esta implementación de este lenguaje universal va a depender totalmente de los, del recurso humano y de las personas que integren nuestra organización o nuestra empresa. Y bueno, ahora, como les digo, tenemos diferentes tipos de ISO, tenemos ISO por sectores, entonces, ahí podemos encontrarnos nosotros en el, en el sector salud y también en el de administración pública y podemos ver que, que, como les digo, existen diferentes tipos de normas para cada tipo de sector. Encontramos aquí que, nosotros tenemos, por ejemplo, está el sector bancario, farmacéutico, salud, administración pública, seguros, telecomunicaciones, energía, alimentos, etcétera. Tenemos estos sectores y ahora vamos a ver cómo, cómo vamos a, vamos a ir paso por paso de cómo vamos a hacer esta norma. Entonces, primero, ¿cómo las consigo? Directamente podemos adquirirlas. Estas normas, como les digo, son voluntarias, entonces, tienen un costo extra y las podemos adquirir, o sea, las podemos comprar, se las podemos comprar a ISO y las podemos adquirir directamente de un ente normalizador de nuestro país. En México, el EMA, no sé si lo hayan escuchado, es la entidad mexicana de acreditación. De ahí mismo podemos tanto comprar una ISO o podemos solicitar, ahí tienen un listado para nuestras certificaciones. Entonces, esto mismo, esa lista de certificaciones que tiene la EMA aquí en México, es donde yo puedo demostrar que cumplo con mi norma. Entonces, ya después, primero, como podemos ir repasándolo, primero ya compro mi norma, ya convenzo a mi personal, les informo, les enseño que va a ser ISO y ahora sí, ya que empiezo a cumplir mis pasos, que creo el ciclo plan do check act, empiezo a verificar mis pasos, empiezo a emparejar todo lo que yo tengo con lo que la norma tiene y ahora que toca, pues, certificarme, ¿no? Eso normalmente es lo que se busca cuando empiezas a implementar una norma, sí, certificarme en esta norma y esto se hace ante un certificador o algún acreditador de normas ISO. Les digo que podemos ingresar a la página de EMA, que es la entidad mexicana de acreditación y ahí mismo vamos a poder ver todo este listado de empresas, perdón, de entes, certificadores que acreditan ISO. ¿Lo puedo escoger yo? Sí, yo puedo escogerlo, pero yo como organización no me puedo auditar a mí misma porque es básicamente, bueno, en la escuela nos dicen que básicamente es como si tú te regresaras un examen, entonces, obviamente que yo digo, ay, sí cumplo con esta parte de la norma, sí cumplo con esta otra parte de la norma, cumplo, 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 cumplo y ya, pues, firmo, no, pues, ya, ya, firme, ya, no, no puedes hacer eso porque, pues, tú estás revisando de ti mismo y normalmente también se habla de algo que se llama ceguera de taller, entonces, a veces, aunque tú ya hayas revisado, checado y estés listo de que tu norma se cumple al 100%, hay cosas que tú ya no ves, o sea, de tanto que estás en el trabajo, la ceguera de taller nos nubla y no alcanzamos a ver errores que probablemente están ahí desde todo el tiempo, entonces, es importante que otra persona venga y te audite y es importante también que este certificado, normalmente estos certificados duran, este, tienen un durabilidad y también deben de saber que, por ejemplo, las normas normalmente se cambian cada cinco años, entonces, sí se está en constante, en constante verificación y también como lo que estábamos viendo con el plan do check act, estamos en una constante mejora continua para la eficiencia y el aseguramiento de calidad y todo esto, pues, como les digo, para satisfacer a nuestras partes interesadas para verificar y que todos tengan claro que sigue siendo una parte del sistema que, aunque no sea obligatoria al momento de que yo la incorporo a mi organización, se vuelve obligatoria, entonces, y al volverse obligatoria en parte de mi organización, todos mis trabajadores tienen que tener el compromiso de seguirla y al pie de la letra, entonces, es importante, entonces, ya demuestro que tengo la norma, me acreditan, ¿y qué sigue después de ser acreditada? Seguir y mantener, mantenernos, 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 seguir mejorando y, sí, básicamente sería esa parte. Y, bueno, como lo que les decía, yo sé que muchas de ustedes ya han visto muchas normas y ya las conocen, pero aquí tenemos algunas de las más populares o las más que más se ven. Tenemos la ISO 27001, que es de los sistemas de gestión de seguridad de la información. Esta ha tomado mucha importancia últimamente por lo mismo del robo de datos, el uso de, como con la ley que les había comentado, la ley de protección de datos. Es muy importante, muy, muy importante y, como les digo, no es una norma que sean obligatorias, pero es muy importante tenerlas en nuestra organización dependiendo de nuestro rubro y dependiendo de las actividades que estemos realizando. Entonces, por ejemplo, empresas que manejan, por ejemplo, las empresas bancarias tienen que tener una ISO 27001 para asegurar esta gestión de seguridad de su información porque manejan información delicada y información que tiene que estar documentada, información que tiene que estar protegida. después tenemos la este NTC ISO 28001 que es la de sistemas de gestión de seguridad para la cadena de suministro. También esta es muy importante y aquí tenemos la que la que una de nuestras más favoritas, la ISO 9001 que es la de sistemas de gestión de calidad. Tenemos la ISO 1901 que es para las auditorías de sistemas de gestión. Entonces, por ejemplo, también puedo estar puedo tener diferentes normas yo como organización. Ustedes tienen lo que son la norma 9001, la 14001 y la 45001. Entonces, ahorita vamos a explicarlas un poquito más. Pero, ¿puedo yo tener varias normas? Sí. ¿Puedo estar certificada en varias normas? También. ¿Tengo que seguir al pie de la letra todas esas normas? Sí. ¿Son diferentes tipos de auditorías? Sí. También se pueden hacer auditorías a la vez, pero normalmente sí, sí lo podríamos hacer así, pero normalmente se hacen separadas. Y bueno, como ya les digo, la importancia para las organizaciones pues es amplia, es amplia y es demasiado notoria el uso de una ISO 9000, de una ISO 9001 a 2015, de una ISO 14001 es, se nota en la manera de trabajar de los empleados, se nota en la manera de desarrollarse de la empresa y se nota en toda, como les digo, ese perseguir del aseguramiento de la calidad. Entonces, pues, haciendo un repaso de lo que no les hemos, de lo que no les he mencionado, por ejemplo, esto lo que nos asegura es, por ejemplo, en el punto número dos hablamos de contratos con grandes empresas multinacionales. Les digo que esta empresa, esta, esta norma es internacional. Entonces, yo sé que si yo tengo mi ISO 9001 y, por ejemplo, les digo, en Colombia tienen también su ISO 9001 a 2015, yo sé que puedo hacer este trato porque trabajamos con la misma línea, porque trabajamos de manera similar, no, de manera similar en nuestra organización, pero al final de cuentas con una misma directriz, con una misma línea, entonces, esto me va a permitir ampliar mi mercado, esto me va a permitir ampliar mis clientes, me va a permitir ampliar toda esta, esta, sí, este mercado que tengo y de manera, pues, multinacional. Y también tenemos, también tenemos la parte de la seguridad y el prestigio de nuestra marca para nuestros futuros clientes, que nuestros clientes, ya, ya se los he repetido, pero creo que debe de quedar muy claro, que nuestros clientes tengan esa seguridad y este prestigio de que sepan que nosotros estamos trabajando bajo esta ISO, que sepan que estamos trabajando de manera, de manera, alineada con esta, con esta matriz y con esto, con esta estructura de alto nivel, entonces, me parece demasiado, demasiado aquí concreto estos cuatro puntos, igual los pueden, los pueden ir viendo, los pueden, este, esta presentación igual a lo mejor también se las puedo pasar y, igual, no olvidar que solamente estamos pensando en el aseguramiento de la calidad, la satisfacción del cliente y la seguridad y el prestigio de tanto mis clientes como mía. Y bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, ejemplos de lo que sería el ISO en la vida diaria, que sería como la estandarización, entonces, podemos ver que los audífonos, tanto los audífonos como los puertos USB, tienen una misma entrada y no hay otra manera de que, de que se, de que se, se conecten, entonces, tenemos aquí una estandarización en estos dos productos, el color de los semáforos también lo podemos ver, o sea, podemos pensar de esta manera, el color de los semáforos en, por ejemplo, aquí en México es igual en todos lados, verde, rojo y naranja, también en Estados Unidos podemos ver los mismos colores, podemos también verlos en diferentes partes del mundo, son de igual manera los semáforos, entonces, podemos irlo relacionando a nuestra cabeza, lo puede ir guardando de esta manera, también las tarjetas bancarias, por ejemplo, podemos encontrar que, si todos tenemos una tarjeta bancaria, es exactamente del mismo tamaño, entonces, el chiste es estandarizar, el chiste es tener todos y estar trabajando y estar hablando en el mismo lenguaje, estar trabajando con las mismas cosas y saber que, si yo, como les digo, yo estoy certificada en ISO, yo sé que, en cualquier otro lado que yo llegue y estén certificados en ISO, van a hablarme de mi mismo lenguaje, van a estar utilizando la misma directriz y pues sí, vamos a estar trabajando de maneras similares. Y bueno, ahora sí, tenemos estas normas en las que ustedes están certificados, tenemos lo que es la norma ISO 9001-2015, tenemos lo que es la ISO 14001-2015 y tenemos también la ISO de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, son ISOs demasiado importantes que si nos damos cuenta también van de la mano con nuestras NOM, es lo que les decía y de lo que les hablaba desde el principio, tenemos normas obligatorias que van de la mano y normas voluntarias que van de la mano, entonces, no te van a obligar, pero el tenerlas y el empalmarlas te van a dar un aseguramiento y te van a dar una fidelidad demasiado grande, entonces, hablemos primero de, ¿qué hablamos primero? De la, pues de la primera ya hablamos, les digo, de la ISO 9001-2015, está basada en estandarizar con todo lo que son los procesos y aquí en este caso serían todos estos procedimientos de la gestión de servicios, entonces, son, todas tienen estos, les digo, estos 10 puntos, nada más en lo que, en lo que cambian o en lo que se diferencian es tanto en su nombre como en su nomenclatura, aquí ya podemos apreciar, como les digo, el nombre que forma parte de la ISO, el número de la norma, faltan aquí los dos puntos, pero pues ahí están los dos puntos y tenemos ya después el año, entonces, y luego el nombre, entonces, por ejemplo, el de sistema de gestión medioambiental es muy importante para el desarrollo de la empresa porque también aquí nos está asegurando que estamos trabajando en, 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 sí, como para, para beneficiar también a nuestro medioambiente y que no estamos afectándolo, ahorita, últimamente, estos temas se han vuelto desde siempre, se debieron de haber tocado más este, este cuidado al medioambiente, esta, esta necesidad de estar cuidando el entorno en el que nos encontramos, entonces, es demasiado también, demasiado importante. Y después, pues ahora sí tenemos los sistemas de gestión y seguridad y salud en el trabajo y es lo que les digo, por ejemplo, también tenemos la norma 035 que nos habla de la prevención de, de los riesgos en el, en el entorno de trabajo o en los centros de trabajo, entonces, esa está aplicada en todos los centros de trabajo de México y esta ISO 45001-2018 también nos ayuda a, a todo esto, lo que son, la señal ética, nos ayuda a, a identificar todo lo que son los riesgos, nos ayuda a prevenirlos, nos ayuda también a, encontrar todas estas variantes de, de, de lo que a lo mejor no, a simple vista no se ve como un riesgo, pero a largo plazo podría considerarse como uno, la luz en el trabajo, el ambiente, la cantidad de aire, etcétera, entonces, estas normas, pues son las, en las que el sindicato está certificado y, pues, ahí las tienen y de hecho está en su página, ahí están sus sellos de certificación, muy bien, y un aplauso para todos, entonces, sí, vamos a seguir y, pues, ya casi terminamos, este, ya casi terminamos, vamos a hacer una pequeña recapitulación, igual, como les digo, si alguien tiene alguna pregunta me podría decir con, sí, con, con toda confianza y le respondo todo, todo lo que, lo que pueda. vamos a terminar con lo que son estas diapositivas, tienen demasiada información, pero creo que aquí vamos a, a poder ver de manera general todo lo que dije y vamos a poder resumirla y de hecho, como les digo, lo pueden guardar y claro que sirve, todo lo que aprendemos diariamente sirve, entonces, las normas ISO, como ya lo dijimos, y este, son un conjunto de estándares que tienen este reconocimiento internacional, obviamente que este, esto se crea con el objetivo de crear, de establecer y crear niveles de homogeneidad y relación con la gestión, la prestación de servicios o el desarrollo de los productos en la industria, como les digo, trabajar de una manera homogénea y trabajar de una manera, o sea, como lo decíamos, ISO en griego significa igual, entonces podemos pensarlo como una igualidad en el trabajo, o sea, vamos a trabajar de manera igual, vamos a trabajar casi casi de que en la misma vara todos y vamos a conocer y hablar en nuestro, en el mismo lenguaje y estar comprometidos con el mismo, entonces, pues este valor diferencial también que aquí menciono es aportar, pues por ejemplo, estos estándares certificados y que estamos siendo reconocidos a nivel internacional, entonces, esto se revisa y como les digo, se audita de forma periódica, porque de forma periódica, como ya habíamos estado hablando de la mejora continua, pues igual es el plan do check act, entonces, esto se hace de manera continua, se audita de manera continua y se verifica todo esto de manera continua, porque tenemos que garantizar lo que es el cumplimiento de estos, entonces, nosotros ya, como les digo, vamos a mejorar, mejoramos nuestra percepción de las empresas, tanto, por ejemplo, un cliente, un accionista, algún socio que quiera unirse, porque pues ya tienen ese aseguramiento, saben cómo estamos trabajando y saben que si se unen con nosotros, pues obviamente que tienen una, sí, o sea, tienen una seguridad en su actuar. Y, por ejemplo, es lo que ya les decía, muchas personas piensan que la ISA es una ley porque contiene, porque dice exactamente lo que una organización debe cumplir, pero pues las características que la diferencian de ser una ley o de la legalidad es que uno, como ya les había dicho, es voluntaria, la norma, por ejemplo, esta norma ISO 9001 es voluntaria, la 14001 es voluntaria, todas las ISA son voluntarias, entonces, al ser voluntaria la hace obviamente no obligatoria y no existe una ley, no está el gobierno de México, no está la Secretaría de Economía detrás de mí presionándome a que cumpla con esto, no, no es así, y entonces aquí podemos ver también les digo este contraste. Después, no es gratuita, como les digo, tenemos que conseguirla con, por ejemplo, podemos comprarla en el ente acreditador de nuestro país o podemos comprarla directamente con ISO, en ISO pues te las vende en todos los idiomas, ya está traducida y pues igual también de igual manera pues la puedes comprar en el idioma inglés, pero normalmente aquí en el territorio mexicano lo se utiliza en todas las empresas latinas en idioma español y de la mejora continua pues obviamente que la obligación de mejorar continuo y de estar auditando continuamente y de estar verificando todos los procesos es importante, es demasiado importante porque así ver, o sea, ya no nos quedamos con que bueno, lo chequeé, este proceso lo chequeé una vez, no pasa nada, está bien, nos seguimos, entonces nada te garantiza que este proceso y como les digo, trabajamos con gente, trabajamos con recursos humanos, con personas que es altamente cambiante, entonces vamos a tener que estar implementando mejoras continuamente y las cosas van cambiando, la industria se va moviendo, los servicios también vamos a implementando nuevos tipos de atención al cliente, vamos a implementando nuevos tipos de, por ejemplo, en el sector salud, nuevas técnicas que generan nuevos riesgos, que generan nuevas, necesitan más materiales, etcétera, entonces aquí lo que tenemos que ver es que no nos podemos quedar con, ay, me certifique, ya bueno, gracias, nos vemos, no porque todo está cambiando y más en la industria, ahorita está cambiando la industria 4.0, vamos a implementar demasiados, vienen demasiadas cosas nuevas, entonces vamos también y estamos esperando nuevas cambios en las ISO, entonces como vemos los números de los años, la última vez que se cambió la ISO 9001, 2000, fue en 2015, entonces estamos esperando cambios, estamos esperando cambios, no hacen cambios tan radicales, son cambios en términos y definiciones, son cambios en, por ejemplo, alguna redacción que quitan un concepto, que ponen otro, pero pues sí estamos esperando cambios, cambios importantes, y por último, pues ya lo sabemos, es una norma internacional, entonces puede haber adecuaciones en la región, pero básicamente dice lo mismo, o sea, no va a cambiar de manera sustancial, no vamos a ver términos que jamás habíamos escuchado la norma, no, vamos a, existen diferentes cambios de palabras por la región, las traducciones, pero al final de cuentas estamos hablando como lo habíamos dicho en un lenguaje universal, entonces, esto es lo que es la recapitulación, estas dos diapositivas, les digo, tienen mucha información, pero espero que les sirvan mucho, igual para que no se les olvide, si alguien tiene alguna duda me lo puede hacer saber, y ya con esto ya terminamos, no sé si alguien quiera preguntar algo, si no les quedó claro, cualquier cosa estoy a sus órdenes, muchas, muchas gracias. Novia, muchísimas gracias, un gran tema, este, creo que lo hemos escuchado aquí en el sindicato muchas veces, y bueno, como lo pusiste ahí, estamos certificados en tres, este, normas hizo, ahorita, este, esperamos contar con una nueva, que es la 37 anticorrupción, esperemos obtenerla, y aquí en el chat solo veo, este, algunas, este, felicitaciones, no tienen alguna pregunta, les digo a mis compañeros que si tienen alguna pregunta, por favor de proporcionarla ahí por chat, y pues obviamente esperemos que no no la pueda contestar, así mismo, este, hace un momentito comentabas de la presentación, tenemos un canal de YouTube, no sé si lo has visto, en este ponemos todas estas conferencias para que las personas cuando no las vean, pues puedan revivirla, muchas veces si están ahí, este, observándolas, y muchas les interesan, como en este tipo de calidad, hay muchas personas que si nos vuelven a visitar ahí en el canal, y las vuelven a revivir, solo es un comentario para que las personas que escucharon ahorita quieras compartirla, la presentación, pues vayan mejor a su canal de YouTube, ahorita a ver si ponemos nuestro enlace ahí en, en el chat para que nos visiten. Maestro Belino, no sé, ¿hay algunas palabras de cierre que nos gusta, nos gusta usted dar? Pues nuevamente agradecer la confianza en nuestras estudiantes y nuestros estudiantes para exponer, pues, con la precisión que requiere precisamente una norma ISO, y pues participar en el esfuerzo tan grande que ustedes hacen en mantener estos tres certificados, y eso es lo que nos impulsa a colaborar con ustedes y con el maestro Martín, aquí también, por favor, si nos haces favor de expresar nuestro agradecimiento por invitarnos a este proyecto, en donde, pues, personas como Nubia, ustedes ya observaron, está desarrollando estas habilidades para comunicar y convencer de por qué sería de beneficio el voluntariamente asumir esta responsabilidad de implementar una norma y todavía mayor responsabilidad de identificarla y mantenerla, y eso es, insisto, un esfuerzo colectivo en el que, por fortuna, ahora nos han invitado a participar. Muchas gracias por esa consideración. No, al contrario, gracias a ustedes también por este, por este gran esfuerzo que hacen por ayudarnos a comunicar a nuestros compañeros el conocimiento que tienen ustedes. Sabemos que Nubia es un estudiante, pero creo que le hace muy, muy bien y hemos visto la capacidad que tiene para compactar una información tan grande y podernosla dar que nosotros la entendamos en un lenguaje simple, pero creo que la entendimos todos. Muchísimas gracias nuevamente. Dame un momentito para poder comentarte que de parte del secretario general el licenciado, el maestro de desarrollo organizacional, José Martín, Cano Martínez, vamos a hacerte la entrega virtual que ya después la haremos, te haremos llegar este, este reconocimiento ya sea en vía electrónica que es lo que hacemos porque como bien lo dijiste tenemos la norma 14.001 y pues sabemos que es fundamental entonces pues ya la hacemos por esta vía. Dice así, el Instituto de Salud Pública del Estado de Buenos Aires y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud sección 27 tiene honor de entregar al presente reconocimiento a Nubio Menzerrat Velasco Martínez por su valiosa participación como ponente en la capacitación virtual con el tema Norma ISO. La firma el Secretario de Salud del Estado de Buenos Aires el doctor Daniel Alberto Díaz Martínez y el maestro de desarrollo organizacional José Martín Cano Martínez que es el secretario general de esta organización sindical. Como te comento talaremos llegar en su momento ya que por la norma 14.001 pues tratamos de imprimir lo menos posible cuidando el medio ambiente. A todos mis compañeros también les comento que como nos registramos ahora por una plataforma distinta nos llegó un correo en ese correo tenemos la liga de evaluación para que nos hagan favor de contestarla poner sus datos correctos para poderles hacer llegar su constancia correspondiente a esta sesión y a nombre de nuestro secretario general les damos las más cordiales de las gracias por haber asistido y esperemos nos acompañen en nuestras sesiones posteriores. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí.